El mes de octubre de este año quedaba del señor Ernesto Linares, de 23 años de edad, que daba cuenta de que se había presentado al municipio de Galengasta y había una persona, Jorge Cortés, que se enseñaba como jefe de la unidad, es el cargo que él tenía, que era una especie de secretario del intendente, que el señor Jorge Cortés había cobrado cuatro meses de un sistema de becas municipales, cada uno de ellos por la suma de 60.000 pesos. En razón de ello se inició la investigación, nosotros nos presentamos en Galengasta, donde previo allanamiento, otro dado por el secuestro, otro dado por el juez de garantía, el doctor Tarito Rodríguez, se inició el secuestro tanto en la municipalidad como en el consejo del liberante de distintos elementos contables que daban cuenta de la maniobra. También, como decíamos, después aceptó ser condenado a una pena de dos años de prisión de ejecución condicional, había cuenta de que él no había sido condenado a procesos penales anteriores, tampoco tenía ningún proceso penal pendiente a resolución a la fecha y pedido de captura, y una pena de inhabilitación especial para ocupar algún cargo público durante el plazo de cinco años. Bueno, llegamos a la parte política del programa, Omar. Hay muchas novedades con todo esto que tiene que ver con el cambio de gobierno a nivel nacional, a nivel provincial y mucha información que se está generando en las últimas horas. Sí, mucha información porque, claro, hay medidas que se han anunciado que las va a hacer efectivas el nuevo Ministro de Economía, ¿no? Luis Totocapú.